El nigga, nigga ¿Puedes salir? Nervitas, negro Se va a venir la chica No sé qué música está pasando No sé qué música está pasando Pasarla bien Y beber Eh, amigo, dame un traguito Le dio leche Dale fondo blanco Eh, que te hace fuerte Vas a quebrado, flaco Ahí va, mira, le da leche a mí ¿Te gusta la leche? Da igual Yo me pongo pedo Dale, otra Leche milca Dale, dame más leche Este nombre ¿Te gusta? Sí, dale Yo me pongo pedo Eh, amigo, no tenés whiska Dame más leche Amigo, no tengo leche, nada más No, no, no pongo nada Se hace el piola Dale, dale, vamos así hasta Hasta que nos caigamos, loco Dame esa leche Que me da, loco Le da leche materna Le da leche materna Me dame más leche Se me acabó la leche, amigo Se me acabó la leche, amigo Ah, mira, acá me llegó un poco Dale duro Dale duro Gracias, gracias Fondo Ahora, vamos a buscar una chica Nos caemos Quiero bailar Se rompió la nariz Se rompió la nariz Nigga Está impedido Está borracho, está borracho Miren cómo baila Miren, mira Está todo en el color Uuuuuh Uuuuh 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 Ayuda Bueno, me parece que ya se nos pasó un poquito la moto, mamá No Eh, amigo, dame más Se rompió la nariz Dale leche Quiero leche Una más Dame una más Sí, sí, sí Dale, mamá Quiero estar girando Se arrasca la cabeza y el otro le da Ahora, vamos a ver Si podemos Uuuuh ¡Gomenté! Uuuuh 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 ¡Gomenté la leche! Oh, que pasa Uh. ¿Dónde estoy? Uuuuh ¡No me puedo levantar! Estuvimos mal Me parece que me caen una peda No se levanta A spiritually A uuuuh Si ¡Gracias!